Ven, acompáñame Yo te guiaré a un sitio especial Ven, no dudes, sígueme Yo seré tus alas pa' volar Coge mi manita y fuera el miedo Yo sé que te va a encantar Juntos no nos quemará ni el fuego Ni el agua nos mojará Y es como flotar de felicidad Es como reír solo porque sí Quiero yo cerrar fuerte los ojos Y sentirlo así Déjate llevar por el aire Déjate llevar por el sol Juntos subiremos las montañas Déjate llevar por este amor Por este amor Yo quisiera estar siempre contigo Y escalar el leve Por favor yo te lo pido Acurrúcame así otra vez Mientras lata mi corazoncito Nada tienes que temer Hay que ver todo lo que has crecido Yo nunca te dejaré caer Y es como flotar de felicidad Es como reír solo porque sí Quiero yo cerrar fuerte los ojos Y sentirlo así Déjate llevar por el aire Déjate llevar por el sol Juntos subiremos las montañas Déjate llevar por este amor Déjate llevar por el aire 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 Juntos subiremos las montañas Déjate llevar por ese amor ¡Viva papi y Lucía! 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 ¡Viva papi y Lucía!